La idea surgió de chiquito, que en realidad yo coleccionaba latas, como quien dice, y después, hace un par de años, me dediqué exclusivamente a la marca, que es mi pasión. ¿Qué elementos podemos encontrar aquí, Rafael? Todos, desde Coca-Cola, desde que arrancó en Uruguay, las publicidades, yo les comentaba recién a ustedes, que en el 43, 44 ya utilizaban la palabra confianza, calidad, que hoy en día la utilizamos en cada una de las empresas. Tenés latas de los mundiales, tenés botellas de los mundiales, tenés vasos, tenés publicidades, tenés minibotellas, tenés cartelería, tenés todo. Y recién lo estábamos hablando, el papá Noel que es tan característico en las botellas de Coca-Cola, y también con diferentes objetos que siempre se coleccionan. Sí, está en todo, en todo está. Bien, Rafael, también, además de ver latas, como decís vos, elementos relacionados a Papá Noel, vemos diferentes cosas como ositos, conservadoras, chalecos, relojes, platos, realmente es muy variado todo lo que tiene que ver a Coca-Cola y sus diferentes materiales. Sí, son casi 11.000 artículos, y como te dije recién, hay desde publicidad de que arrancó Coca-Cola, hasta lo que quiere de Coca-Cola lo encontrás acá. Vemos también muchos elementos relacionados con el fútbol, recién comentabas todo eso. Y Rafael, comentanos, ¿cómo fuiste recolectando los materiales a lo largo del tiempo? Ya lo decías con la colección de latas, pero vas a tiendas de bazar, te contactás con otros coleccionistas, intercambian objetos. Yo con la colección que tenía antes, muchas cosas me han servido para intercambiar con varias personas en el mundo. Después voy a convenciones de Coca-Cola, después con mis hijos nos rastreamos todo y buscamos y cambiamos, y una cosa y otra, siempre tratando de no gastar, y sí, siempre de cambiar. Y después también digo que muchísimos amigos y gente, mucha gente que a veces ninguno ni conoce, que sabe en lo que uno está, viaja y te trae siempre alguna cosa. ¿Se efectúan muchas convenciones de Coca-Cola anualmente? Sí, 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 se efectúan todos los años. Rafael, y comentanos, ¿ya recibís muchas visitas aquí en el Museo de Coca-Cola? Sí, ha venido gente, yo todavía no lo tengo abierto al público, que estamos ahí, pero este fin de semana, por ejemplo, vinieron 60 y pico de personas de todo el país, vino una excursión exclusivamente a visitarlo, que se quedó en un hotel de plaza, almorzó en Taguarembó, sino en Taguarembó. Y bueno, en unos días vamos a estar abriendo para el público, que estamos viendo bien el tema de los horarios y todo, por el tema del trabajo de uno. Bien, emprendimientos así, de este tipo, ¿hay muchos en el país? Así armado como hasta este, no. No, no, no. Así que sos un pionero en la temática. Sí, creo que sí. Bien, y nos imaginamos que también muchos fanáticos de Coca-Cola te acercan diferentes elementos, materiales. Sí, sí, a ver, eso, todas las semanas algo llega, mismo ahora es el otro día que llegó toda esta gente, me trajeron, uno había andado en Camboya, me trajo una lata de Camboya, botella de Tailandia, de todo. Seguramente se generan muchos sentimientos, principalmente con la niñez, porque creo que Coca-Cola es una marca mundial y siempre algún domingo se compartió alguna gaseosa de este tipo, y además coleccionando algún que otro material. Sí, con la niñez todo, aparte, yo me acuerdo siendo niño que mi familia, con mis padres, éramos siete, cinco hermanos y mis padres, y una botella de un litro para todo, y hoy en día una botella de un litro no da para nada, y le ponía todos los vasos y un poquito cada uno. Bien, Rafael, lo que se debe estar consultando a toda la gente, ¿está abierto el museo para el público? ¿Hay algún horario donde la gente pueda venir, disfrutar del mismo? Eso lo vamos a estar comunicando unos días, que estoy organizando eso bien, compa, para que no me interfiera con el trabajo, ¿verdad? Ahí está. Bien, Rafael, agradecerte por estos minutos, por mostrarnos todo esto, que realmente es espectacular, y es un atractivo más que tiene Tacuarembó. Ni que hablar, ni que hablar, y bienvenidos, y que disfruten. No, yo tengoanga, sino que es un atractivo más que tiene Tacuarembó, con mi familia, con un presupuestro más que la gente pueda venir a hacer. Cuando me encuentro, no me enfocarte las ventas y las ventas cubrenome sus dos verticular. ículos. Ni que estar Eastern이랑 aumentando todos estos minutos como tienes, No, no podré igualar lo que se dice Coca-Cola, Coca-Cola, es aquí de verdad. Coca-Cola Siempre hay Coca-Cola Siempre habrá cielo, siempre habrá sol, mientras haya sed, siempre habrá Coca-Cola Coca-Cola es inimitable, donde hay diversión, siempre está Coca-Cola Coca-Cola Siempre hay Coca-Cola Siempre hay Coca-Cola Siempre hay Coca-Cola